Pues gracias a el trabajo que se viene realizando en el Centro Universitario de la Costa, concretamente con las pruebas de COVID-19, desde luego recordar que este pasado fin de semana pues se estuvo con la vacunación. Déjeme comentarle que en el Centro Universitario de la Costa se detectaron varios casos positivos, por lo pronto 40 casos positivos de COVID-19 gracias a los protocolos del CUCOSA. Vamos a escuchar sobre este diagnóstico y sobre estos casos positivos. Preocupa la comunidad estudiantil que por distintas causas, no siempre por negligencia, por distintas causas, no ha podido lograr vacunarse al 100%. Estimamos que un 70% de la comunidad estudiantil tiene vacunas. En este momento estamos solicitando a los propios estudiantes que van a venir que nos puedan mostrar alguna evidencia de vacunación simplemente para estimar cuántos, actualizar el dato de cuántos están vacunados y cuántos no. Y entonces abrir una campaña para que estos puedan recibir la vacuna. Quiero aclarar que no estar vacunado no evita el beneficio de la educación, o sea, de venir a clase. El día 17 es virtual, el día 31 para los de primer ingreso, laboratorios y posgrados y el día 8 para el resto de la comunidad estudiantil y de profesorado. ¿Con respecto a este ómicron? Y ya presencial, el día 8 ya presencial.